La diálisis peritoneal es una técnica realizada por el propio paciente en su entorno habitual. Aquí vamos a contestar a las preguntas más frecuentes relacionadas con la diálisis peritoneal. ¿Puedo tener mascotas en casa si realizo diálisis peritoneal? Sí, solo tiene que tener la precaución de que sus mascotas no estén presentes en el momento de la conexión y desconexión y que no accedan a la zona de almacenaje. ¿Necesito mucho espacio para almacenar el material en casa? No se preocupe si tiene poco espacio. Le explicaremos cómo optimizar el almacenaje y mediará con el proveedor del material para ajustar el calendario de entregas. ¿Puedo viajar por vacaciones o trabajo si realizo diálisis peritoneal? No hay ningún problema. Puede llevar el material en coche, tren, barco o avión, tanto si sus desplazamientos son de ámbito nacional como internacional. Además, si el tiempo de permanencia en un sitio distinto al domicilio habitual es largo, podemos ayudarle en gestionar que el material le sea suministrado directamente al lugar de vacaciones. ¿Qué coste económico va a tener la diálisis peritoneal para mí? Ninguno. También se le reembolsará una pequeña cantidad de dinero de manera periódica para compensar el posible incremento de la factura eléctrica. ¿Me puedo bañar en la piscina, mar o en río? Sí, su equipo sanitario le va a explicar qué pautas y precauciones deberá seguir. ¿Voy a poder realizar ejercicio físico? ¿Puedo ir al gimnasio? Sí, es muy recomendable que realice de manera habitual ejercicio físico porque le va a ayudar a mejorar su estado de salud. Deberá de realizar ejercicios que en su ejecución no aumente de manera brusca la presión abdominal. ¿Va a interferir la diálisis peritoneal con mi vida sexual? No, quizás le será más cómodo mantener las relaciones con el abdomen vacío. En el caso de estar en DPA, podrá resultar más cómodo si no está conectado a la cicladora. ¿Voy a tener que controlar la dieta si realizo diálisis peritoneal? Sí, aunque la frecuencia diaria de la diálisis peritoneal permite relajar un poco el control de la ingesta de líquidos o de potasio, sí que es importante estar atentos a los consejos dietéticos para reducir al máximo el aporte de fósforo en la comida. ¿Debo tener un espacio estéril en el domicilio para realizar la diálisis peritoneal? No, es suficiente con mantener las medidas de limpieza habitual de un domicilio. ¿La diálisis peritoneal dura para siempre? No, con los años la membrana peritoneal va perdiendo la eficacia de funcionar como un filtro. Es difícil predecir con exactitud el tiempo máximo de uso de la membrana peritoneal, pero la experiencia nos permite afirmar que en la mayoría de los casos la membrana peritoneal permite ser usada como filtro de manera continuada durante 6 a 8 años. Por suerte, en la mayoría de los casos, el trasplante renal se realizará durante los primeros años. ¿Son muy frecuentes las infecciones peritoneales o del orificio de salida del catéter? No. Siguiendo las instrucciones recibidas durante el proceso de formación y siguiendo las precauciones en el manejo de los materiales que le habrán explicado, el riesgo de infección resulta muy bajo. En caso de que sucediera, usted podría continuar, en la mayoría de los casos, con la técnica de diálisis porque el tratamiento lo realizaría en su domicilio. Con el líquido en la cavidad abdominal, ¿qué molestias o complicaciones voy a tener? Al inicio puede notar una sensación de hinchazón o plenitud del abdomen a la que se va a adaptar con facilidad a los pocos días. Por este motivo, puede ser que en los primeros días tenga menos apetito. En algunos casos, pueden aparecer etnias que se pueden reparar con una pequeña intervención quirúrgica. ¿Con la diálisis peritoneal voy a seguir orinando? El volumen de diuresis que conserve al inicio de la diálisis peritoneal se suele preservar, pero se suele experimentar una pérdida progresiva a medida que transcurre el tiempo. A medida que esto sucede, se va adaptando la intensidad de la diálisis para compensar esta pérdida. No resulta extraño que llegue al trasplante renal todavía con un volumen de diuresis importante. ¿Cómo debo de gestionar los residuos generados con la diálisis peritoneal? El líquido de diálisis, tanto el limpio que pueda sobrar o el sucio, se elimina a través del inodoro. Las bolsas de plástico vacías y sus envoltorios se deben de depositar en los contenedores amarillos. Si realizo diálisis peritoneal, ¿puedo trabajar o continuar con mis estudios? Sí, en la mayoría de los casos va a poder continuar con el mismo trabajo y seguir con sus estudios.